Hoy es la lista de Nati J Hoy la va a tener que defender, eh Opa, opa, a ver Eh, no está mal, eh Es flashera Nos lleva un poquito su vibe Al que no le gusta es a Nacho, me parece A Nacho ya no le está gustando, que a Nacho no le guste Este se va acá Uy, uy, pero, uy, ¿lo fue? Pero qué, dejó en banda su lista, Nati No sé si sabe que ya estamos en vivo Sí, sí, cómo Algo No está escuchando, me parece ¡Arriba! Es la lista de Nati J Ahora sí Todavía no lo vio, pero a Nacho le gustó mucho el primer tema Sí, me gustó Igual hay que mancar Sí, me gustó Igual no tiró un nombre Nicolás, dijiste que no había que generar estas discordias ¿Pato tirá el nombre? Pero, defendé tu playlist, dale Es la segunda, pero tenés algo arriba Buen día, vamos a escuchar Esto Primero saluda el mes, boludo Buen día, buen día, buen día Te saludamos, pero vos no estabas escuchando Pero pará, vos eras la host Pero vos sos la host Arrancamos hace 30 segundos Bueno, entonces nadie me habla hasta que llego los saludos de que soy la host Hola Hola Nati Hola Nati Mi lista sigue una línea Mi lista se llama De joda, pero tiernas y viejas No tan viejas, van variando Gallerita Romanticona Sí, como me gusta a mí En el hashtag nadie dice nada en Twitter Ahí te leemos Desde ya bancando la play de Nati Dice Miguel G.C. Y al que no la banca voy y la bloqueo Te lo juro por Dios Esperando la apertura subidora de Nati J Hashtag nadie dice nada Laura Carolina Ah, yo tenía Intensión de hacer otra apertura Pero necesito estar en vivo para hacerla Opa, bien, bien Semana que viene Me ha cerrado ¿Qué es eso? Muchos chicos están emocionados con la apertura Vivo pocos likes En el vivo de YouTube Me la imagino a Nati en una pool party toda bronceada Con un tradito en la mano bailando así Está incómoda Nati Está pidiendo algo de la hermana No, le estoy pidiendo a mis anteojos Está incómoda La guardé todo Entonces tengo en estos auriculares Y los micrófonos Ah, ya vuelve Ya vuelve Ya Bueno Siguiente Así es Uy, está muy bien este tema Sí, me encanta esta ¿Cuál es? Temazo Me gusta que puso temas playeros hasta ahora Está bien Está bien Está bien, está bien No Ya Bella de vuelo Último verano 2000 Y en este 2018 Demazo ¿Cuántos amores habrán empezado con este tema? ¿Y cuántos otros habrán terminado, no? Con unos parceros dañándome la suerte Todavía no puedo acá agarrar el timing Me parece que mientras no hable el señor Sí, sí, está perfecto Priscila Daniela dice Hoy me levanté del orto Nati J, rompela con la apertura Reina Sophie Forlenza dice Ah Nati, te van con todas Y esta play Y no quedas fuera Hashtag Nadie dice nada Me gusta porque encima me tocó un día soleadito Acá está hermoso Entonces se presta A que empecemos a soñar un poquito Con la primavera y el verano Por favor Son esas canciones con las que viajás Algún momento Sí Algún beso Rodrigo Duarte dice Nati, ¿dónde estás? Canten ustedes Yo no puedo Esa manera de justificarse, ¿no? Como el anterior me cagó Ahora soy una mierda con vos en el amor Claro, apagalo del otro Repasa igual Pero no es por ahí No es por ahí Hacé terapia, amigo Con tela Basta terapia Basta de constelar Ayer tuve sesión con Andrés El que viene de 10 veces en mes Me encanta el drama Se cagó, Nacho Se re cagó y empezó a tirar Se levantó y empezó a tirar de sobrante Pará, hermano No tanto ¿Qué pasó? Caribe Caribe Igual Nacho rema el compañero con mi lista Porque yo me fumo todas Estas escuelitas de música Parece que es una verga La mitad Nati, se suena acá Se suena No es que me sacó este No me escuchó Y me dejes que hacer como Ah Ahí va, ahí va Bien, Nachi Muy poquito Muy bien Ahora vamos a ir con un tema De la misma onda Es un poco más reciente Si no me equivoco Verano 2018 2019 Pulperrier Mándale Pulperrier Pulperrier Me gusta Oh, es un temazo Cuatro abrazos y un café Cuatro abrazos y un café Esabel Pintos No Cuatro abrazos y un farnet Serían Tiene el nombre de una parte de un auto Capó Guarda parro Este metió un tema Este Calma, Pedro Capó Si, la verdad Tendré que haber aprovechado el envío Metió uno Igual el club de Fafo De Pedro Capó No va a matar Igual lo intentó Yo lo meto para Fafo Capó y Verde ¿A dónde vamos, Pedro? Ey Vamos pa' la playa Pa' curarte la lluvia Muy playero todo, a ver ¿Cómo se nota que fue a México, eh? Todo el mundo tratando de la mereta Después se desplayeriza un poco Que era la medalla Era una birra Era una marca birra, ¿no? Sí, sí, sí Pero viste que estaba esa disyuntiva Pero bulé Que sí Al viento Lento y contento Ah, no, no es el Remy No sé ni con lo que vos querías 10 y 10 de la mañana, che Dani Salas acá en el chat pone Cuando sonaba esta canción al palo Me enteré que era cornuda Viste que estas canciones Te llevan mucho A qué te pasó en ese momento A mí me llevo un verano A mí me llevo un verano ¿Ustedes estaban en Univer? Yo estaba recientemente soltera Me acababa de separar Y me había ido con amigas A la playa Para distraerme un poco En Univer El resto es un verano de 2018 ¿Quién no? No me acuerdo Ah, yo me estaba por ir a vivir a España Así que seguramente estaba nostálgica Llorando con mis amigas En Univer total El Pulpo En Univer No recuerdo, la verdad Seguro que sí, Pulpo Sí, seguro El Pulpo es la primera que escucha el tema No, no, lo retengo Hashtag Nadie dice nada Nati rompiéndola siempre Dice Meli González Acostelar Dice Nick Monsalvo Sophie Ford Lensa Dice Nati Hace una escuelita de música Por favor Andy Cisnero Dice Buen comienzo La playlist de Nati Señores Necesito esta playlist Dice Mati Casaniego Buenas morning Gente Perry Banco Nati Banco que nos hayas abandonado en el chat Dice Buenas morning Me encanta Vamos a pasar Si les parece ahora el siguiente tema Muy bolichero Muy también Amor Pero fiesta Lo que a mí me gusta Una banda de nuestros hermanos uruguayos Seguramente a Nacho le va a encantar Me encanta esto Vamos con curiosidad De rombay Oh, es un gran tema Ay, me reúsa Pero está haciendo acá, eh Acá Venía a buscarme Acá Si no sentís lo que yo te voy a tocar Nachito, bancá tu compañera Nati Sí, boludo A Nati la van con muerte Solo probar Te lo digo de una semana Y no me importa el que diga Cuando se puede, se puede Cuando no Tengo curiosidad De saber cómo es que tú besas Decir que aplicamos en verano Aquel vestido apretado Y discutirlo a veces Dale, nadie dice nada pinamarese en enero Entre En un parador Ya empezamos a buscar sitios Si sos de finamar ¿Todos a Butarda? Díganle un partito A Butarda Qué bueno que son estos uruguayos, loco Acá todavía era Cami Raj La primera cantante de rombay Este fue uno de los primeros temas, la verdad Ya somos 105.000 suscriptores, che ¡Vamos! Suscríbanse Así se arranca con la play de Nati J En este martes Martes medio lunes Pero martes al fin 2015 estamos hablando Un plazo ¿Qué estaban haciendo en el 2015? Reyes del Olimpo A mí me hace acordar al profesorado Me lleva como a las fiesitas que tenía con los chicos de la UTM ¡Epa! Loquita ¿Y vamos? Yo estaba con pati Todo trabado Todo trabado Era otro físico Viajando a Hessel Con la apertura de Nati J Dice Priscila ¡Epa! Nacho Abren la cabeza Disfruten todos los estilos musicales Alzo Nacho Odio Mara y mi romba Y jamás bailaré eso No tenés nada que te late Que te dice Entregate boludo Mirá que lindo De seguir lo que arrancamos en verano Mirá esa poesía May dice Rombay me hace mierda Que hermoso verano La puta madre Grande Nati Solcito dice Buenas morning perritos Hashtag nadie dice nada Arriba ese martes Y perdón Vamos en la misma línea Con la misma línea Con los hermanitos Juntos Mara Marrombay No son hermanitos No son hermanitos Conceptualmente Que ni siquiera Con los hermanos Como los hermanos Como Caín y Abel Basta Por ejemplo Siempre te vas a acordar De quien gustabas Cuando sonaba esta canción Vuelve Estaba como un pedotudo De volviste así O volteando Se apareció No es siempre De volviste así Baila nena Con Mara Me sentía muy joven Me parece Con esta canción Yo canté con Mara En un escenario De los creadores De Yo Actué En el Centro Cultural Muy bien Porque él había bailado Con Flores Bailando Hace como Y en un momento En uno de estos temas Me dio micrófono Y entré Hermoso Ay, mi hijo Qué divertido Y la gente Y la gente Me empezó a tirar cosas Y él se le volvía a él Y me fue Quiero una noche Porque siempre respetan al pulpo Siempre respetan al pulpo Al final Se están laburando Parate Llevale los papeles al jefe Agarrá la mano Dar la vueltita Y que siga caminando A ver Mirá justo Cuatro mil Es la número Setecientos Nati Cuatro mil Setecientos Muy bien Bien Parate vos también Nati Dale Nati Parate Hay olor a playa O soy yo Dice Sophie Forless Muy bien El sol despeinada Nadie dice nada Chicos Vamos con la siguiente Parate A ver ¿Cuál es la siguiente? Un temazo Temazo Solo puedo decir eso Pierna Muy arriba Me hace acordar Juegos Olímpicos 2016 A ver Vamos pulpo Río Pierna Vieja Amorosa ¿Quién es la nariz? Los bonitos Cantaste Saluda a Tuti Y Genormini Que toca el tecladito ¿Qué le dijiste Que te parece Que te suena verga A su banda? No Olvidaste Tantas cosas Le cantaste a vos Los bonitos metieron La de Erba Tema de verano Está acá Está A el sol Esta en los Juegos Olímpicos 2016 Se las hicieron bailar A todos los deportistas Que estaban en Río De hecho este año Le hicieron los Totora Con Creo que con un montón de estrellas Sí Estrellas De Brasil Dejaste 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 una huella Dejaste una huella Dejaste una huella Escuchando tu ritmo Otra vez Esta noche te encontraré Caminaré por esta ciudad Que te sienta Sintiendo tus latidos Miré No aguanto Esta parte es esta soledad Quiero bailar a tu lado Y sentirte cerca Y no exista ninguna razón Dale Dejá todo Buscándote a mi alrededor Noche se enteras La amor Es muy videoclip Dice Amor Muy videoclip Dejaste ¿Saben qué? Cuando, no sé Lleguemos a los mil programas Cierta cantidad de suscriptores O algo así Hay que hacer una fiesta Hay que hacer algo Pero que cada uno haga algo Y Nati Tiene que hacer su propio videoclip Con algún tema De este tipo de cumbias Protagonizando Sí, pero le ponemos Un actorazo Un bombón ¿Yo? Gigante ¿Yo? No, Nati No dijo gigante Dijo actorazo y bombón Un bombón gigante Que se chape Al final del videoclip ¿Sabés qué? Y que sigue Vamos a ir con un temazo De El Polaco Chicos Los deja Los deja terminar Los temas, Nati ¿Viste? Sí, reempezada Después del estribillo Hay que pasar Igual está muy bien De tiempo Es un 10 y 20 De arriba Este es un temazo El Polaco No vamos al Polaco Mal Tiene que venir Al programa El Polaco No hay unos borseos Todavía Y no se ordenan Amos el concepto Que ya no hay Concha de su madre Eran buenos Boluda Los marrones Los de la marca Con la T Sí, eso Opa Dale Polaco De nuevo Borseo Gracias Te enloqueces Te enloqueces Y te perdes Nacho se ilusionó Otra vez Con que era una cumbia Venga Solo otra vez Te avaneces Te enloqueces Y te perdes Solo otra vez Muy bien Que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón Corazón También seré Por tus amigas Igual sigue Ay, Nico Vos dejaste mucho Ahora hace 40 minutos Yo estoy 40, papá Tengo 10 temas más Todavía preparé 15 Ahí voy, Nico Ahí voy Le dame el pedillo Y vamos Porque solita Otra vez Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Y me desplazas Es cuando acabas de cortar, boludo Y es como Uuuu Uuuu Sola otra vez Te amaneces Te enloqueces Bueno, vamos a ir con la siguiente Porque si no me van a echar Y no me van a dejar Hacer más aperturas Quemazo De Grupo Play Volvemos al pasado un poquito Uuuu Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar ¡Báilate! Ser tu dueño la noche entera ¡Ale, Nacho! La fiesta va a comenzar ¡Ey, con Miguel! Y con Miguel Vamos todos a bailar Nacho, hoy tienes cara de caca Y no por ti ¡Pero te da la radio! ¡Ja, ja, ja! Inimitables Más un récord Semana corta Y con esta playlist No puedo pedir más Hashtag nadie dice nada Dice Cami Quiero verte bailar 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 Si tuvieras Si tuvieras ojas en el mundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar ¿Quién quiere jugar, Grupo Play? Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos, vamos ¡Ey! ¡Esta diosa! ¿Quién es esa diosa? Gran elección de foto Gran elección de compañera del programa Nico, muy bien Ah, vamos con la siguiente canción Ahí nos vamos medio para otro balo Pero para mí también es muy llena Y habla de amor Pero es más cumbia ancha Cumbia villera Vamos con el... Ante último tema Chupa huevo igual Vamos con la última tema La última tema A ver La última canción La última Seguimos con la misma línea Temazo, nos despedimos de mi apertura Mi apertura se llama Amor viejo fiestero Opa Último tema Si Nacho odia estos temas ¿Qué mierda hizo en la Breche? Que le ponga onda a Che Dice Luchilú Es un careta, boludo Es un huevo igual A mí me da lo que me afecta a nada Volvemos a la Breche este sábado Opa Ya me contaron Mica Tevez dice ¿Podemos hablar de lo bien que está bailando Nico? Sí, hablemos Claro Ayer hice eso de una foto de... Y empecé a buscar y vi muchos ensayos con esto de bailando Estaba bien en un momento Tienes que subir, lo quiero ver Yo perdí todo Todo, todo, todo Porque me olvidé mi teléfono en un parque En un parque Me regalé ¿Con vos? No, estaba en una ¡Jajaja! ¡Vale! Guillote dice Pa, cómo te hace extrañar aún más la fiesta esta música La puta madre La vacuna argentina podría entrar en fase 1 a principios de 2022 Lo dijo Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación al Desarrollo Tecnológico y la Innovación En Cava, 290.000 alumnos de la Escuela Primaria vuelven a la presencialidad Nueva etapa del programa de dudas establecido por la ciudad Bien, casi 300 lucas de pino volviendo al colegio El que va llegando, que se vaya suscribiendo Eso Que vaya dejando la campena de guardarropa Se prepara un café y se pone a trabajar Y así se va terminando esta playlist de Nati J En este martes, casi lunes En donde en Argentina se vuelve A los días laborales Después de un feriado por la muerte de General Don José de San Martín Que le mandamos un saludo a la familia A la mujer, Mercedita Remedios de Escalada Tenía 15 cuando se casó Y borracha volvería a buscarme Porque ya no siento amor Ya que está también un gran abrazo a Manuel Belgrano A Sarmiento A Juan Manuel de Rosas A Julio Argentino Roja A Inigoyen A Mariano Moreno A Cornelio Saavedra A Juan José Paso Y a todo el Cabildo de Buenos Aires A Mario Pargolini Y a Felipe Piña también A mi me encargo Por el favor Y a Nati ¡Aplausos a la zona! ¡Vivin y conmigo! Exactamente las 10 y media de la mañana Para este fin de la play de Nati J Playero Amor Veraneo Y Nati J Que se está por volver Al suelo argentino Suelo del General José de San Martín Porque hoy venía todo Nati Te quiero hacer una pregunta Vos en la cabeza Sabés que vas a volver ¿Qué es lo primero que querés? No importa si podés hacerlo o no Porque capaz no podés salir a hacerlo Porque tenés que hacer la cuarentena ¿Pero qué es lo primero que tenés ganas de hacer? Cuando pises Este sube el argentino ¡Uh! Toma, hermano Quiero jugar al fútbol Ayer quiero jugar ¡Oh, mirá! Bien, bien Mal Allá no jugaste Es lo que más extraño de todo Irme a un bar y ponerme en pedo Con toda gente argentina Y ferner argentina Y todo eso, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Yo también ¡Ah, y la de estudio! ¡Ah! Pará, lo di por obvio Pará, en serio Yo se los dije a todos Porque ya lo saben A mí nunca me dijiste Más me dijiste Estoy para quedarme un rato más Yo Nacho Hoy estoy muy mal con Nacho Sí, ya sé, ya sé ¿Hoy estás mal con Nacho? Sí, sí, sí Es que estamos hablando mucho últimamente Y cada vez Me parece que si cada vez Cuanto más relación Peor nos vamos a llevar Es que Nacho me dio cabida Que le diga cosas Y yo abrí la canilla Y empecé Y porque no Y porque no la viste personalmente No, no Hoy me levanté con No te juego 25 mensajes de Nati ¿Cómo 25? Literal Más o menos, literal Real Me levanté a la mañana Fue como me sonó alarma ¡Oh! ¿Pero buenos? Uno, el primero decía Estoy enojada Nada más Pero si no había habido charla todavía O sea, me levanté Lo primero que vi fue tipo ¡Uh! Uy, ¿qué hice, no? ¿Vos, Flor? ¿Cómo te despertaste hoy? Yo me desperté Antes de que me sonara la alarma Como generalmente sucede Eso es lindo Eso es lindo No Pero No, no Es genial ¿Qué? Despertarte 5 minutos O 2 O 3 minutos antes Que suene la alarma Es genial Igual Fue la hora Y me faltan 3 minutos Y me vuelvo a dormir No No, no Yo no puedo Me desperté 45 minutos antes Me di vuelta Y lo tenía Budín Que duerme muy románticamente Al lado mío Apoyando la cabeza En la almohada del lado ¿Me entendés? Así Yo tipo ¡Ay no! Esto lo tiene que ver la gente Y me di vuelta y agarré Y evidentemente Evidentemente Preocupante Es el enchufe que tengo al lado de la cama Porque hace falso contacto No me carga el teléfono No, eso es lo peor Así arrancás un día muy mal Cuando ves y no te cargó Sí, pero no sabes por qué Me levanté Y dije Voy a hacer esto Productivo Puse a Marta Mi limpiadora robot A que vuelva a pasar Más allá de que pasó ayer a la noche Hice un chivo Desayuné un poquito Hice unas historias Conté lo que me está pasando con Budín Que yo estaba muy convencida De que podía hablar telepáticamente con él Pero me di cuenta que no Entonces ahora estoy utilizando la palabra ¿Qué desayuné un poquito? Es verdad Me dio gracia Desayuné un poquito ¿Qué sería? Tengo un hambre ahora El problema es que Nicolás cayó con media luna Si yo ya había desayunado sanamente Y viene con media luna Las pasea Y me tienta ¿Me entendés? Y ahora tengo hambre Dos galletas de arroz ¿Cuál les compró? Acá abajo hay una cafetería muy buena Pero qué Pará Tengo muchas preguntas Primero el desayuno de Florencia Dos galletas de arroz Con queso derretido Y cebollita caramelizada La cebolla es rara en desayuno Es una locura Es una locura No es raro Te pusiste a caramelizar una cebollita Hoy a la mañana Ya estaban hechas Porque le pongo cebollita caramelizada a todo Algunos le ponen papita chisito a todo Yo le pongo cebollita caramelizada a todo A las 8 de la mañana Bueno pero 8 AM es cebolla media Pará ¿Y no vas directo a ayer dos? No ¿No? No pero no tengo ¿Quién relaciona la cebolla con la vaca? Igual ojo ¿8 de la mañana que voy a la cebolla? Flor está en una rara Porque la pasá a buscar también Estaba fresco Y más para ir en moto Ves Otro día Fuera de la Matrix Y dije Me voy en remera Pero me pongo un bus O una campera Para la moto Y vi a la gente Y claro Toda la gente estaba abrigada Pero yo Tengo un calor interno amor Aparte en la moto Hace 5 10 grados menos Es bravo Pero no hacía frío Pero vos le tapás Porque ella va a tener Bueno puede ser Yo me cago Perdón Yo no quiero No quiero tirar un tema de disputa Pero Natalia Volviendo al sur argentino No nos vamos a turnar Para ir en la moto De Nicolato Van a empezar a venir juntas Y yo vengo directo con la moto Va a pasar eso No no Yo tengo ya como 20 venidas a buscar Que me tenés que hacer No es injusto Es preferencia Y yo me siento en cómoda En un equipo así Ese tiene un monopatín Me digo Veníte al monopatín Eso es cierto Sí pero igual me molesta O sea me molesta La diferencia No soy Nacho Para que me diga Vos no te llevo Qué diferencia Si nunca te dijo Vos no te llevo Ahora se van a poder venir juntas Ahora ya pueden empezar A venir juntas ¿Puedo ir atrás en tu monopatín? Para mí intentémoslo Es muy riesgoso Pero es muy fuerte Así ahora sabía Hagamos un rato antes Por las dudas Peligro mal Peligro mal Ayer a la noche Seguí mirando El reino Está muy bien Che Se va poniendo cada vez mejor Está buena Ahora Te hago una pregunta Valen Boca Ya la terminaste ¿Es de esas que termina Y se continuará? No lo dice Pero sí La concha de la lora Es todo lo que no quería Sí yo tampoco quería La reputa madre Loco Pero bueno Voy a terminar Y se cierran un montón de cosas Se cierran cosas Pero arranca No es por leer Pero mami Repone de mal humor Porque esas cosas Prefiero esperar A que venga la segunda Y la veo toda junta ¿Cuánto de no esperar? ¿Un año? Llamémoslo a Peretti Lo quiero putear ¿Ya está grabada la segunda? ¿Está grabada ya? No sé Seguramente Y no lo dijeron Tipo como Sky Rojo Para mí no Me acaban de cagar el día Sky Rojo no fue así Que sacaron la primera Pero ya estaba grabada la segunda Y la verdad que no vi el presupuesto Y todo Les conviene grabar todo Sí pero igual la sacaron Si falta que la graben Falta un siglo Chicos Falta tres años La concha de la lora Ey no llores Ey tranqui Tranqui Niki Ey no te enojes Ey Niki No Loki Bambi Niki podés seguir viendo Viendo sexo vida No la veo más esa Nico Se enojó Se enojó Exactamente Che Hoy tenemos un tema interesante Te quiero interrumpir antes ¿Qué pasó? No arranqué igual Hoy te fuiste vos a comprar café Y media luna Para después hacerme sufrir Pero yo llegué acá Y el pulpo Dijo Se levantó Todos respetan el pulpo Dijo No Se levantó de su lugar Y dijo Muchachos ¿Ustedes conocen alguna marca Que le interese a mi vestirme? Porque me quiero empezar a poner Diferentes buzos Diferentes cosas para el programa Porque limpié las cosas Y me di cuenta que tengo cinco buzos Entonces Todos nos quedamos como No tenemos idea Pulpo ¿Querés una marca que te vista? Sí ¿Mau Serrano no está ok? Mau Serrano ya le dio un buzo Claro Ya está Ay pulpo Que pretencioso No Al contrario Dije Ya él colaboró No lo voy a pedir más ¿Qué marca te gustaría pulpo? La que sea No importa La cuestión es que Yo me adelanto muy temprano Y a la siguiente manera Digo Este buzo me lo puse ayer Este está sucio Mira pulpo Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Usaba todos los días Una remera azul Porque no tenía ganas De ponerse a pensar Uniformarse Es lo mejor De hecho Pará ¿Querés que mandemos a hacer remeras De Nadie Dice Nada? Tipo Staff Onda Y busitos Y busos Sí, cantarían La puede traer siempre Claro Y tenemos tres cada uno Pero medio Medio tiracable eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué barriás de los tiracables? No, ya tiré cable Mil años de vida Es para venir a trabajar Un buzo negro Pero pará, pará, pará Un buzo negro Que ya nadie dice nada En amarillo Tiene onda No es un buzo de mierda No va a estar bueno Sí Como uno canchero Claro Te habías trabado Nati Y si no Ahí estás, ahí estás Nati Si hay marcas del otro lado Que estén interesados En vestirlo al pulpito Escriban Arroba a nadie Dice nada Porque esa fue mi intención Al momento de contar esto Y de exponiciar a mi compi Ayudarlo Te quiero mucho A ver Nati Si ya volviste bien A ver Decí una oración Sí, que me parece Muy infantil Que se rían Cuando me trabo Chicos No, no, no Nos reímos de eso Nos reímos porque Flores tornudó Y se mandó No, hice Sí, pero hice Yo lo dejo adentro ¿Entendés? Se volvió a trabar igual La previa sonó Uy, sí Se volvió a trabar La puta madre No Sí, sí Se volvió a trabar Ahí está Ahí está ¿Qué pasó con el internet? Buscando a mi hermana Mirando para allá Pobre No sé, boludo O sea, hoy me voy Ya sabes qué Le mando un saludo ¿Qué piensa tu hermana Que te vas? No sé ¿Qué vas a pensar, boludo? Está triste ¿Ya se despidieron? ¿Ya lloraron? ¿Ya se abrazaron? ¿Le dijiste cosas que no le habías dicho? No, no, qué pasa ese momento Casi no tengo tiempo Porque apenas el mes probado Me tengo que ir ¿Querés hacerlo ahora en vivo? A nosotros nos garpa, eh No ¡Ay, la puta madre! Malo Se traba, se traba ¿Quieren que reinicie el modem? Reinicie, reinicie el copanque Eh ¿Quieren? Dale, dale Sí, sí, sí Porque si no va a ser medio imposible Sí Entonces necesitamos una marca que lo vista el pulpo Sí, viste que está un sol para los niños Un buzo para el pulpo Claro Ya está Claro, puede ser una marca que se ponga O varias que colaboren con una prendita dos Sí, unas medias Yo te doy una media Yo te doy una remera O sea, en realidad no quería el pulpo Un canje de buzos Claro, porque el pulpo no resuelve nada El pulpo en realidad quería ropa de Adidas Y hizo todo lo que hizo para llegar a Pato de Adidas Yo no sé si Pato está escuchando, ¿no? Pato nos escucha muy seguido Pero Pato es un farsante Porque con un buzo no resuelve el problema que tiene No, no No, pero no importa Me voy con ese buzo, con manchita Pero igual es lo mismo, pulpo Todo el día te vas a poner el mismo Te vas a pasar lo mismo Pero no estás feliz Porque es de Adidas Pulpo, estás haciendo mala estrategia, pulpo Solo que yo uso de Adidas No lo puedes Estás haciendo mala estrategia Porque significa que no Si hay persona que te da un buzo Si no es Adidas, no lo usás todos los días Solo porque es Adidas o solo todos los días Obvio Raro Ay, no, pulpo Ay, estoy tensa Estás tensa Y porque acá es raro lo que está Y es raro lo que planteaste ¿Qué pensás? ¿Eh? No, ¿por qué me ponchas? Me poncha a pleno a mí Me dice qué pensás Para mí es así, pulpo Si alguien tiene un buzo Parale al pulpo Que le mande Si alguien tiene un pantalón Que le mande Una remera Que le mande Y así vamos armando los diferentes looks Pero una remera nueva, ¿eh? No de su ropa Bueno, claro Sí, porque en un momento Nacho tiró una media Para que le mande la mano Por lo menos Paro, paro, paro Claro, claro A vos que te gustan Ropa con remera de bandas Sí No tengo ningún problema Le chupo un huevo al pulpo No, pero yo uso rosa Lo que sea No importa Está bien Como vos, mirá Yo uso rosa Yo tengo un amigo judío Yo tengo un amigo gay Yo tengo un amigo gay Yo uso rosa Dice ¿Cómo se puede secar? ¿Te pones estos pantalones, pulpo? ¿Te pones estos pantalones? ¿Qué hijo de puta? No, no, no Ah, no Uy, pará Son un montón esos pantalones No, pará No lo vi No te vi Me copa el monocromo que tiene Quiero ver el look de Nacho Porque no lo vi Son lilas, no son blancos Yo te banco Pero contá después Que te dije No, no Nacho, sos un teletubi, boludo No, está perfecto No se ve tan bien en cámara En cámara parece blanco Pero es medio violeta, ¿no? Está re bien Está re bien ¿Sabés qué? Hace una encuesta Hace una encuesta A ver si la gente banca el look de Nacho o no Flor Tiene 40 años No, es chiquito O sea, ponete 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 La capucha Somos un grupo de personas Es chiquito No es chiquito Tiene 40 Y parece un teletubi O parece el ala o hipó El chat seguramente me está bancando Estoy Estoy para que hagas una encuesta Jorge Leu y dice No, no, no Se va a dormir Y yo que te dije hoy Igual, pará Hay que tener personalidad Para usar ese look Yo no podría Vale, ¿y puedo aportar un dato? Cuando yo estaba entrando Lo veo él Con ese look divino Y que llegó parado en la bici En un pedal ¿Viste? Como ya pasaba Y así llegó Un campeón Que hace meña el ojo Como canchereando Porque llegó parado en un pedal Y mañana pasan cositas acá ¿Qué pasa mañana? Está muy mal todo Te amo Pasan cositas ¿Qué va a pasar? Igual me parece bien Porque yo cuando te cité Para este programa Vos querías eso Estabas con Leopardo Y de hecho te contraté Por eso nomás ¿No entienden que es el programa Del autobombo? El pulpo dice Quiero un buzo Él dice que pasan cositas Estás loco Estamos todos Re mal, ¿no? ¿Qué te vas a hacer? No sé Lo decide la peluquera Yo creo que deberías Hacerte algo que diga Nadie dice nada O NDN ¿Me lo pagás vos? No, pero boludo Un poquito después se va Pará, pará Pero te hacen canje No caretés Te hacen canje No me hacen canje Yo lo pago Chicos, estoy para que le ofrezcan Un canje a Nachito Si quieres No voy a cambiar No, pero no la voy a cambiar A Jessy Jessy me hace Los usos Yo se lo pago Bueno, Jessy Pero te conviene Poder tener un lienzo en blanco Que te permita hacer cualquier arte Para después venderlo Un chiquitín de NDN Que después se vaya Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Un chiquitín de NDN No, pero pará En vez de NDN No puede haber un símbolo O sea, que no sea ¿Entendés? Un símbolo La X La X es esa que está al lado Tiene que haber un No, 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 no No voy a enamorarme Una palmera No, 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 no Evidentemente No te preocupes Algo así